Nacho, felicidades por el triunfo, tres puntos más, ya son siete los que suman el Sporting en tan solo tres jornadas, siete de nueve. Sí, la verdad que hemos empezado con buen pie, creo que el equipo se ha reforzado con gente de mucha calidad y de momento veis la cosa, pero una premisa que tiene este club, yo creo que este equipo, es la humildad y a seguir con ello, aún no hemos hecho nada. Te irás también contento por el gol, no eres un goleador, pero bueno, siempre está bien marcado. Pero bueno, la verdad que meter un gol en primera división siempre es difícil y bueno, oye, la he tenido la suerte de meterlo, la verdad que gracias al delantero, que al final los delanteros suelen ser egoístas en ese espacio del campo, lo ha dejado atrás y bueno, le ha metido, la verdad, contento por el gol y sobre todo por ganar. Además, porque vienen ahora para el Sporting tres partidos complicados, el Atlético de Madrid, Barcelona... Sí, pero aquí hay que competir, aquí se ha visto sobre todo en estas primeras jornadas que nadie es más que nadie, aunque luego al final por calidad te puedan ganar los equipos de arriba. Entonces, a competir con la misma ilusión y las mismas ganas que siempre. Muchas gracias, Nocho. Gracias.